Ya siente el juicio, ya siente el juicio, ya siente el juicio porque ya está bueno Ay ahora como va a ser la joven estudiante, si el hermano constante viene a visitarla Como el señor se entera y que tiene otro amante, se puede morir de celo por la muchacha Y si tiene la razón el señor de hacerlo, ay porque le da todos los gustos a la mujer Siempre viene a visitarla en carrito nuevo, salen a pasearlo en el carro todo el pueblo Y de esa manera planean todo lo que es, y así es que la gente se puede enterar Que está pasando con los dos hermanos, se quieren tanto que se van a declarar Mira que el otro y su querido primo era Eduardo Y eso está pasando con la jovencita, como ella es bonita pero es cabeza loca Ya siente el juicio, te digo gordita, nada se te quita y no seas cabeza loca Ya siente el juicio, ya siente el juicio, ya siente el juicio porque ya está bueno Ya siente el juicio, ya siente el juicio, ya siente el juicio de los hijos ajenos Eh mamá, agüiciarte hija Los primos de mis afectos, Alice Fernández, William Mujica, por la bendición de Dios Y vaya aquí el sabor Doctores Javier Cañas y Alfredo Bariza Por la defensa afro Y esto va para José Fidel San, el hijo de Mami, José Ay el tiempo pasa y te lleva a tu juventud Después no vas a encontrar quien te valore Porque la gente ya sabe como eres tú Una mujer que no reúne las condiciones Bota en lágrimas de sangre tus bellos ojos Ahora cuando sea bien tarde vas a entender Yo aprendí a vivir la vida sufriendo solo Víctima de mil tropiezos en el abandono Pero ya gracias a Dios me recuperé La vida es linda si se sabe vivir Sin hacer daño ni perjuicios a nadie Tu propio invento hoy te ha puesto a sufrir Tu amargo llanto se vuelve inconsolable Y eso está pasando con la jovencita Como ella es bonita pero es cabeza loca Yo siente el juicio, te digo gordita Nada se te quita y no seas cabeza loca Yo siente el juicio, yo siente el juicio Yo siente el juicio porque ya está bueno Yo siente el juicio, yo siente el juicio Yo siente el juicio, juiciante ya está bueno Y ahí le mandamos a Wilmer y a Luis Rafael Flores Con Edis, Chiquillo y José Díaz Amigos de verdad, verdad La cultura es de todos Ministerio de Cultura Y ahí ah Y ahí a mi Y ahí a mi Y ahí a mi